¡Suscríbete al canal! Vale, pantalla negra Como todos los juegos buenos ¡Opa! ¡Hala! Ok, esto ya empieza fuerte De entrada ya empieza con lo que es ¡Opa! ¡Wow! Animación tocha, ¿eh? ¡Opa! Con las almas de los niños y todo ¡Buah, amigo! ¡Opa! ¿Puedo manejar? ¡Puedo manejar, amigo! ¡Drift, drift, 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 drift! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea, drift! ¡Ea! ¡Vamos! No, bueno Bueno, en algún momento tenía que salir del coche Ok, perfecto ¿Puedo correr? ¡Increíble! Vale Vale Amigo Ey, la cantidad de detalles que tiene la animación O sea, cierra las puertas y todo Increíble O sea, no se dejó nada de detalles Hola No, increíble Mira, 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 mira De tres, de tres, de tres Kobe ¡Hop! ¡Eh! Por fin, amigo Por fin Me salió bien ahí Ok Bueno, tenía que apretar eso Hola Hola, ¿todo bien? Eh... Tiene un poco de video tu calidad Ah, me lo puedo saltar y todo Increíble Ah Bueno, con razón decía yo que no veía nada, ¿no? Eh... Me tengo que meter por acá, en serio, de verdad Ahí hay otra habitación Pero me interesa llegar acá Es la oficina de FNAF 3 ¡Wow! Algo de poder Mira, acá hay una salida ¿No quieres una salida? ¿No te funciona una salida? Puedo ir por todos lados, amigos Increíble, ok Eh... Un switch Hola Eh... No me va a hacer nada, ¿verdad? Ok Lo tenía que ir a ver No, amigo Le sacó un moco Increíble No A ver No me digas que no tiene como que una mala pinta Como para que te le vayas a acercar Ahí le picas un moco, amigo Increíble Che, amigo Se te cayó tu lata ¿La ocupas? ¿Y... ¿Ahora qué? ¿Dónde mismo, amigo? Literalmente Ok, para acá Ah... Bueno Me fui a donde no me tiene que ir, amigo Increíble Ok Animación Perfecto ¡Oh! Ok Podemos intentar ambos Voy a intentar primero el de la oficina Para más o menos Ver qué onda Ok A ver ¿Y esto cómo? Upa Ok ¿Cómo lo quito? Espera ¿Qué estoy haciendo? Ayuda Ventilación Eh... Creo que... Creo que la acabo de hacer mal Eh... Ok, perfecto ¿No sirven las cámaras? ¿En serio? Bueno, amigo Nada sirve en esta cosa Increíble Dale Apúrate Bueno ¿Dónde está el spin trapo? ¿Spin trapo? Ah Había algo ahí Mira, Puppet ¡Amigo! Es el tipo real ¡Dow! Amigos Increíble eso Que nada más Me lo comí todo, amigo Vale Es la noche de uno, eh Y ahora no viene, eh Me está preocupando un poco Acá está, ¿no? Eh... Bueno, no No estaba ahí No estaba ahí ¿Spin trapo? Ahí está, mira Ahí está, ahí está Ahí está Qué bonito Qué bonito Se metió A la ventilación No, ¿verdad? Pero no veo dónde está Uh, mira, Puppet Ahí está, el spin trapo Ok Ah, ok Eh, la cierro, ¿no? Cierro Eh... Vale, vale Se la cerré la cara Perfecto Eh... Ventilación Casi nos pasamos la noche ya, eh Estamos... Estamos bastante bien, eh Bastante bien, sinceramente Parece el primer try Creo que lo tengo bastante dominado Chica Casi la veo Por poquito la veo, chica Ay... Pantuflas ¿Pantom Puppet? Ok Eso no sé si es Balloon Boy O Springtrap Ok Adiós, Master ¿Qué hice, amigo? No ¿Qué hice? Me salí ¡No! Puedo entrar a papel Me la pasé Amigo Puedo salir por aquí Tranquilamente Sin que me coma Ay, no No quiero pasar por ahí Sinceramente Vámonos Vámonos Ah, tengo que pasar por ahí A fuerzas Y... No, gracias Y... No hay otra salida En serio, de verdad Bueno Adiós No, no No, no me vas a ver No Adiós Chau 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 Eh... Chau Eh... Vamos Completamos la demo, amigo Ja, ja A ver Quiero probar lo que es el modo roaming Free roam Ok Ok Empieza todo esto Mira, 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 mira Kobe Ok Kobe Ah, justo en el borde, amigo No puede ser Bueno, me imagino que me puedo ir Y ya está, ¿no? No, tío, no 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 Chau Chau Cállate Chau Ah Ah, cierto Tengo linterna God Ah Quédate ahí Quieto Siento, amigo Siento que en cualquier momento Va a avanzar Y me ha mordé una nalga O algo, no sé Vale, reparamos eso Este, ¿cómo se repara? Viene, viene por la ventilación Corre, corre, que viene Corre, que viene Corre, que viene Creo que cagué, eh Come, salgo Ayuda Me quiero salir de aquí Ayuda Creo que cagué Está aquí abajo de mí ¿Qué? Está What the fuck, amigo Y el tipo sigue pasando, eh Está aquí abajo de mí, gente Está esperando a que haga algo Mira, mira, mira No, tampoco Está buggeado Oh, qué onda No entiendo nada, gente Qué onda, bro Todo bien Me deja revisar las cámaras Si te hablo por las cámaras Te vas Vale ¿Me puedo salir? Así que me puedo salir Me puedo salir Y... Sí, dale Lo que tú digas Está buggeadísimo, amigo Ahorita Nada, no sé Se va a levantar Y me va a morder un ojo, amigo De verdad Hola ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh... Está todo cerrado, eh A esta no me he metido aún Quiero ver qué hay acá ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Me costó procesar todo, amigo A ver, Custom Night Quiero ver esto ¡Oh, no! Al siete es el nivel máximo, ¿vale? Siete ¡Ah! Pero es solo tú Ok, Custom Night Eh... Me imagino que me puedo salir también Pero bueno Vamos a ver qué tan Custom Está la Custom Night ¡Regresate! ¿Se volvió? ¡Video error! ¡Audio error! Bueno, robotal ¿Hola? ¿Todo bien? ¡Ah! ¡Lárgate! ¿Me puedo salir también? Sí puedo salir En cualquier momento Voy a salir corriendo, eh En cualquier momento Voy a salir corriendo Básicamente ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, amigo! ¡No puede ser! Gente, si les he olvidado Por favor Si han pasado un buen rato Por favor Dejenla, escríbanse Y comenten Para más contenido Y nada Yo me despido ¡Chau!